con la mano dura, se asoció la delincuencia con la autoridad, no había frontera, era lo mismo. Y regreso al caso de García Luna, pues estaba asociado con una banda, entonces se perseguía a unos y se protegía a otros, había contubernio y también vinculación de autoridades con la delincuencia. A mí me llama mucho la atención lo de Guanajuato, para hablar en plata. ¿Por qué tanto tiempo el procurador de Guanajuato, si es de los estados con más homicidios? Y le he pedido respetuosamente al gobernador que haga una evaluación sobre el funcionamiento de la Fiscalía Estatal, pero parece…